La nueva empresa, que es la empresa Consultorios Médicos Especializados Villa de Arnedo, que se inaugura en nuestro distrito en los próximos días. Es una iniciativa de un grupo de médicos especialistas de la ciudad de Chancay de Lima. Tenemos la suerte de conocernos, hemos trabajado durante todo este tiempo en el hospital, ya son profesionales ya de larga trayectoria, de muchos años, y de las que hemos visto la gran necesidad que surge todavía por la debilidad que presenta la salud pública en nuestro país. Los hospitales no se dan abasto de poder atender las diferentes especialidades, entonces estamos ofreciendo una nueva alternativa de salud, de atención de salud, sobre todo con personal especializado y siempre con la misma dedicación y la misma atención, sobre todo, para los pacientes de nuestra población. ¿La fecha de inauguración cuándo será? Tenemos programado para este domingo 26, estamos haciendo extensivo la invitación para todos los pobladores de Chancay y alrededores. Empezamos con una campaña oftalmológica. El doctor Omar Córdoba Pintado es un oftalmólogo que trabaja en la ciudad de Lima, que se ha ofrecido como la primera campaña de oftalmología dedicado para todos los pacientes de la ciudad de Chancay. Los costos van a ser a precios sociales, van a haber consultas gratis de despistaje de agudeza visual, atención de enfermedades de la retina, de la coroide, de la uvia, todo lo que tenga que ver con el ojo. Hay muchos pacientes que nos están escuchando ahora que es muy difícil encontrar una consulta médica en los hospitales de salud pública. Entonces, tenemos esta oportunidad, el domingo estamos extendiendo la invitación a partir de las ocho y media, como les dije, hasta la una de la tarde. Vamos a culminar con una ceremonia, una paraliturgia pequeña, con personas invitadas de Lima y también de aquí, de nuestra localidad, lo cual nos vamos a participar con todos los pacientes también. Nosotros tenemos las principales especialidades. Tenemos pediatría, tenemos ginecostetricia, oftalmología, traumatología, tenemos geriatría, tenemos cardiología, tenemos medicina interna, medicina general, rehabilitación, laboratorio clínico y radiología. Tenemos casi todos ellos con profesionales de aquí, del hospital y también que están acercándose de Lima hacia la ciudad de Chancay. Todos ellos ya son conocidos. Tenemos la doctora Yasmin Cigüeñas, que es pediatra, el doctor Freddy Acosta Valer, que es cardiólogo. Tenemos al geriatra, nuestro geriatra, el doctor Gulbillón. Tenemos al laboratorio, a nuestra amiga Lili. Tenemos a radiología, al jefe del departamento del hospital Hipólito Unánue, el doctor Delso, también que nos acompaña. Y bueno, una serie de profesionales que nos van a ir acompañando también en las diferentes atenciones de la población, porque ya la población requiere atención especializada. El doctor, consultorio médico especializado vía de Arnedo, está ubicado en un lugar estratégico y como una moderna infraestructura. Así es, está a una cuadra de la plaza central de Chancay, por el lado, en la calle Mayor Ruiz 199, donde era la exfiscalía. La fiscalía estaba antes ahí. Todo ese local está dedicado para los consultorios médicos especializados. Doctor, entonces se emprende una nueva etapa en su carrera profesional al frente de consultorios médicos especializados vía de Arnedo. ¿Cuál sería el mensaje a la población para que puedan asistir a consultarse casualmente en un consultorio médico especializado vía de Arnedo? Sí, enfatizar que la salud no tiene precio. No podemos hacer nada sin salud. Yo creo que hay que cuidarla. Es un bien que nos da Dios y que tenemos que saberlo administrar en las diferentes etapas de la vida. Hay las enfermedades de los niños, las enfermedades de los adultos, de los ancianos, por género también. La enfermedad de los hombres, de las mujeres y cada uno de ellos en diferentes tiempos presentamos algunas debilidades, es decir, se presentan las enfermedades. Para eso estamos nosotros, para poderlo recuperar inmediatamente y la persona pueda lograr sus objetivos que tiene trazado en su vida. Para eso nosotros estamos haciendo ya unos paquetes especiales para hacer salud preventiva. Estamos creando los convenios para los colegios nacionales y particulares para atención en pediatría y la edad adolescente. También las intervenciones quirúrgicas sean mucho más rápidas y efectivas. Muchas de las veces en salud pública se demoran tres, cuatro meses para tratar enfermedades quirúrgicas que se pueden tratar en menos de dos, tres días. Con unos exámenes rápidos se pueden intervenir rápidamente. Entonces tenemos una gama de posibilidades de ofrecimiento con los profesionales, con el respaldo de los profesionales especialistas y que tienen mucho cariño por la ciudad de Chancay.